La tenemos, la nueva pala de Hit, polivalente para todos los públicos. Os presentamos la nueva Tornado Grafen N2X Plus. Si una pala ha destacado dentro del universo Head, esa ha sido la Tornado, la pala más laurea de Head en toda su historia. Un molde con forma de diamante que aporta mucha potencia y un balance bajo que nos aporta ese control necesario para poner la bola donde queramos. Y si no, que se lo digan a Velazteguin, que estuvo jugando muchos años con este molde. Las tres grandes novedades que presenta este Tornado respecto a las versiones anteriores son por una parte el material de construcción, que al contrario que en versiones anteriores quedan de carbono, en esta ocasión está fabricada con Grafeno XT, que aporta más durabilidad y más potencia. Dos, la goma. Es una goma foam, más blandita que la anterior y por tanto muy cómoda de jugar. Y tres, es una pala polivalente con una gran potencia y un balance medio enfocada a cualquier tipo de jugador, sea cual sea tu nivel de juego. Sigue con el mismo diseño que cuando Velazteguin renovó su corona de número uno, en colores negros con oro. Un diseño súper elegante que no dejará indiferente a nadie. Siguiendo con las características de esta pala, recordar que también incorpora el C-Ring, que es la disposición de los agujeros para tener un mayor punto dulce, además de incorporar el sistema Vibrastop para reducir las vibraciones en el brazo y con ello evitar las tenidas lesiones. Recordar, la Grafeno Tornado N2X Plus es una pala dirigida a aquellos jugadores que buscan una pala polivalente, que juegan varios partidos a la semana y que buscan una opción con una gran calidad precio. Y eso es todo jugadores. Si os ha gustado este vídeo, nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista.